¡Sala, Sala, Sala! ¡Sala, Sala, 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 Sala! ¡Sala, Sala, Sala, Sala! ¡A la contra Israel Salazar! ¡Que no perdona al Pacense! ¡Como siempre para Mar... ...está teniendo un poquito mal la posición del balón, pero no genera ese peligro que quizá el Real Madrid, cuando tiene el balón, no hace una contra como esta. ¡Esto es peligro! ¡Qué maravilla ahora de Salazar! ¡Se pide ese balón, Sala! ¡Sala de nuevo, Sala ha dejado pasar! ¡El gol que ha metido y luego la soja de caso, un fútbolista como Soriano! ¡Partido hace apenas cinco minutos el Atlético de Madrid, ese saque de esquina viene Sala! ¡Sala que se marcha bien, continúa Sala de uno, de dos, de tres, continúa con el esferio! ¡Del centro de campo! ¡Bueno, bueno, 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 balón para Sala! ¡Sala que recorta dentro del área! ¡Sala la pone atrás! ¡Rápida buscando Israel Salazar! ¡Que si hablábamos de Juliano como un dolor de muelas! ¡Imagínate lo que es Israel! ¡Equipo de Jorge Romero! ¡Ahora se equivocó en el balón! ¡Cando Carlos! ¡Carlos! ¡Para Ibrahima! ¡Buena la presión de Sala! Pero sí que es verdad que hay que seguir intentándolo, como decimos, muy serio atrás. Vamos a ver Sala si consigue algo. Si llega a portería, como decimos, que se acierte, porque... Porque el partido está para eso, para meter un gol más y... ¡Mira, salve! ¡Ese balón para Ibrahima! Ese talento y hacer una contra, bueno, pues intentar... Mandando ese balón para que lo embolse, para que lo duerma.